siguen al alza y de manera importante los contagios por COVID-19 en el estado de Puebla. En las últimas 24 horas, 293 casos nuevos, por lo menos los registrados por la Secretaría de Salud, más todos aquellos que no están registrados porque se atienden en la medicina privada o simplemente porque no van al médico. 90,551 casos acumula la pandemia en Puebla. En este momento hay 338 personas hospitalizadas, 36 conectadas a ventilación asistida y 5 defunciones más. 12,936 personas en Puebla han muerto desde que hace 17 meses comenzó la pandemia.